Y para Perreñape, con cariño, Josué Hoyos Cambiará tu vida y tu corazón Al escuchar tu nombre en boca de ese amor Sentirás tu beso, se entrega confusión Y tocarás el cielo por alguien que llegó Como se te nota, no te das cuenta Cuando el amor llega a tu puerta Cuando te enamoras Cuando te enamoras Te olvidas del mundo Hasta ver tu vida por esa persona Cuando te enamoras Cuando te enamoras De lo que te digo Me pasó contigo Enamorarme ahora Enamorarme ahora Lo sé Lo sé